Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaT y bienvenidos a un capitulo mas de Minecraft en Playstation 3 Un gustazo traerles este capitulo el dia de hoy, ya que estamos casi casi pero re casi, no tanto, mucho, pero al final De, bueno, de que se acabe la serie de Minecraft, no? Bueno, en el capitulo anterior, en el streaming me acuerdo que tenia que matar unos Endermans Hubo varios fails con los Creepers, con el portal, asi que si quieres ver el fail, mira el capitulo anterior de Minecraft Que la verdad estaba muy bueno, pero bueno, esta vez yo decidí quedarme un poco aca Y este, matar zombies, ganar un poco de experiencia para poder encantar este, mis armaduras Por ahi, a ver, ya que hay gente viendo esta huevada, por ahi me habian dicho que deberia Eh, encantar la espada Encanta la espada porque te da mas chance de conseguir el ojo, no? Y por ahi tambien habia leido de que cuando, cuando te disminuyen la armadura, osea cuando te Se destruyen la armadura, ya no puedes encantar, pero digo no Si vos por ejemplo le encanté la armadura y ya tenia un poco de daños, asi que como que esta un poco raro eso, no? Pero bueno, vamos a aprovechar el spawn de los zombies, que estan medio babosos, que no salen Ups Aparece un zombie Acaso le di No salen mas zombies, pero bueno, vamos a ver, a esperar que se haga esto de noche, lo he puesto en dificil Porque me han dicho que lo juegue en dificil, porque, sabes que Dux estas demasiado pro en normal, tienes que jugar en dificil Y yo digo, bueno, ok, voy a jugar en dificil Y vamos a ver si esto se oscurece, no? de una maldita vez Aunque hay, aca me parece raro huevon, mira Esto de aca A ver, tengo, si tengo un ojo todavía ahí Esto, la yuya huevon, la yuya Esto de aca, me parece un poco raro esto Pero bueno, hoy es domingo, bueno cuando estoy grabando esto, hoy es domingo de Superbowl A mi la verdad, no me interesa el Superbowl Porque primero que no entiendo, como juegan eso Con cuales son las reglas y todas esas cosas Pero, esta bien, no hay nada acá mas que graba nomas Que estupidez Entonces que me cago de hambre Esperando a que se haga de noche Ok, esta el sol Ya esta bajando Así que, aca empezara ya mi aventura Para, este, buscar endermans, no? Ya que es un poco dificil Necesito en total como unos 6 ojos 6 perlas Para yo poder Y no salen los idiotas, mira Para yo poder, este, ya irme En busca del dragón mongolón Ok, esta que se baja eso Esta bueno esto para subir de Ok, voy a poner una antorcha acá Pero lo mas alto para que Ajá, ahí Para poder, este, verlo en la noche, no? Para no perderme Ok, vamos a avanzar esto Vamos a ver como nos va a buscar endermans Bueno, a ver si aparecen Espero que si Tienen que aparecer Mínimo Por ahí a otro me decían que Que construya, termine la casa También que estaba haciendo Pero yo creo que Ahorita lo mas importante Es solamente buscar los ojos Y ya estoy listo para viajar Agarrar un poco de experiencia Y ya, ahí Dedicarme a construir, a construir Y cuando ustedes me digan Sabes que ya acaba la serie La acabo y punto final, no? Ya todos felices Matamos al dragón en playstation 3 Fue fácil encontrarlo en play 3 Y también fue fácil encontrarlo en xbox Ok, vamos a buscar A los endermans A los mierdemans Vamos a ver si los encontramos Espero que estén por acá Deberían Lo puse en difícil No, está por allá, vamos Vamos a buscarlos No me lo que cuando tu vas corriendo El mongolito este se cansa Y se le baja la comida Más rápido, ¿vieron? Una estupidez, ¿no? Necesito enderman No quiero zombies No quiero zombies Quiero endermans Vamos a ver si están por acá Vamos a ver No veo ninguno hasta ahora No veo más que arañas Creepers Arañas Creepers Toda esta basura de acá, ¿no? Vámonos No me hace daño Nada Los endermans están por los desiertos Más que nada Mira está que me cago de hambre, weón No veo ninguno hoy ¿Por dónde están estos? No veo ninguno Ah, aguanta ¿Hay uno? ¿Ese ahí es uno? Creo que es uno, sí Vamos a Ay, no jodas Ay, no jodas De verdad, la araña Ok, el ahí es un enderman, creo Sí, es un enderman Pero como ven tengo la vida un poco baja Así que ni cagando voy a ir Creo que cuando estás en En difícil El hambre baja más Bueno, te da hambre más rápido Vamos a ir ¿Hay dos? No, solo hay uno No hay que mirarlo ¿Por qué? Porque Esa es la ley Por favor Ah Puta que cagada Ok, murió Y no No me dieron nada Pero me quitó bastante No, no Bueno, no me dieron nada No me dieron nada Maldita sea Ok, aquí sigo buscando más endermans Pero es mala suerte, ¿no? O sea Que no te den muchas perlas No quiero correr porque el muñeco se cansa demasiado rápido A ver A ver Muerto Vamos a buscar endermans No veo ninguno ya Veo más que calaveras Muy bueno que voy a subir el nivel Vamos a darle acá Endermans Endermans ¿Dónde están los endermans? No encuentro ninguno por acá Pero bueno Domingo de Super Bowl La gente se emborracha Come nuggets Come hot wings Comen de todo Me habían invitado para salir Debería salir como a las 5 horas al lake Pero yo digo Pero no entiendo El juego O sea Con la justa lo he jugado en play Y eso que ni le he jugado Lo jugaron mis sobrinos Digo Pero bueno Super Bowl El día de hoy No hay ningún maldito monstruo No hay Vamos Nada No me lo que se con la experiencia ¿Pero dónde están los endermans? No puedo ¿Se han puesto la cuerda acaso? Y no salir el día de hoy Se han puesto de acuerdo Los mongolos Bueno no hay acá Y las espadas Se me están rompiendo Las flechas Si son importantes Acá Bueno no hay Ningún enderman Cerca No hay acá No creo que exista más arriba A ver No creo que más allá Encuentre endermans Sería imposible Sería muy estúpido Que esté al fondo El El enderman No creo que esté por acá ¿Ves? Pues yo me acuerdo Que a veces Hay como lugares Donde los endermans Aparecen de hasta Por dos Pero acá no me sale ninguno Más que puro creeper Nomás hay ¿Para qué quiero creepers? A ver Arañas Ah ya me está dando hambre ya No voy a poder aguantar Si sigue así Creeper atrás mío No hay No hay endermans ¿Dónde están los endermans? ¿Dónde están? No sé Lo que estoy esperando yo De Minecraft Para Playstation 3 Es de que saquen Este A las basuras Un pack de texturas Weón Sacarán los mismos Que tiene la Xbox 360 Innovarán No sé Yo espero que sí A lo que Minecraft Yo digo que de repente Este sea su último año Así Digan lo que digan Hagan lo que hagan Si no este Sagan algo novedoso A puro mod Nomás está sobreviviendo el juego Yo digo Y lo repito Debería poner Una Actualización Con cosas misteriosas Eso le gusta a la gente ahora Juegan un monstruo O algo Material Hay una enderman Mira La gente no es cojuda Si lo compraría Porque sería muy bueno Dame tu ojo Concha de tu madre Bien Ya ves Amendándole las madres A los endermans Reaccionan Ay no jodas Otra vez Vamos Ya tenemos otro ojo De donde me faltarían Como cinco Me faltarían cinco ojitos Cinco ojitos señores Cinco ojitos Ay miran los mongolos Acá Que vienen matando Vamos a buscar más endermans Pero es cierto Si ponen a misterio Minecraft Si se puede Yo espero que Saquen así Cuevas Este Submarinas Huevón Así Puta sería chévere Pero bueno Eso depende de la gente de Moja No de mi Yo solamente doy una idea Nada más ¿Dónde están los endermans? Allá hay uno Me parece Ah no Oh se va a hacer de día Ya Carajo No Es que si corro También el muñeco se cansa Se cansa el mongol Ya tengo flechas Puta Necesito endermans Endermans Me habían dicho Que cuando lo pones en difícil La noche se hace más larga No Mentira Está igual Pero lo que Lo puse en difícil Para ganar más experiencia Y este Para encontrar endermans Porque no están los putos No No voy a Allá se me rompió el casco Allá mira Allá hay uno Mira No lo veas No lo veas No lo veas No Ok No se acabó Fuck No 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 Bien Ok 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 Este está peligroso Ojo 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 Ok 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 Podría comer Huevón Ok Ya se cedería Ok Perfecto Necesito Hacerme un casco Mira todas las cosas Que tengo eh Tengo tres Ojitos Huevón Necesito hacerme un casco Por lo menos que mi casa está lejos Está por allá, la punta de allá Todavía tengo Si tengo comida, tengo algo de comida Creo que podría sobrevivir Pero creo que por acá también había Una casa de aldeano La casa de aldeano Está por donde Hay ovejas Las ovejas deben darte carne de ternera también Te dan pura lana Pero aquí no come ovejas Ni en la cueva Acá ya estuve creo Si hay fuego es porque ya estuve No, no estuve acá No, no estuve acá Pero debería volver a casa también Y este Bueno, vamos a Ok, si acá hay esto Supongo que Bueno Acá debe haber algo Acá debe haber algo Una carne de zombie No me digan que acá este He encontrado este No, no, ni cagando No puede haber acá mina De aldeanos No puede haber mina de aldeanos Hasta ahora No he encontrado una mina de aldeanos He encontrado solamente una vez En Xbox Por una super mina de aldeanos Con diamantes Y un montón de cosas Pero una vez Nada más Sacar la experiencia Pero no he encontrado diamantes Bueno, sí creo que había diamantes Ese día Sí, creo que sí Vamos a picar Para la experiencia Hoy no me da mucho Ok, bueno Vamos a salir de acá Y lo que voy a hacer Es este Cocinar Y hacerme armadura ¿No? Vamos a ver Una mesa de crafteo No tengo ninguna acá Me voy a quitar esta basura Que no me sirve Y voy a hacerme acá Ah, muévete Bueno Acá Afuera Para poder verlo Arriba mejor Una mesa de crafteo Y mi horno Te voy a meter Mi pan en tu horno Vamos a meter acá No Qué pendejo Ay, Dios mío Es que estoy enamorado Como el de un amigo sonso mío A ver Vamos para acá A ver Igual hay un montón de madera No mames A ver Vamos a hacer un horno No me había tenido Tenía otro horno Ah, sí Tenía un horno ya Eh ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Qué nos sirve? El tablón de jungla, pues Ok, vamos a meternos Esto acá Lo bueno que tengo Bastante Este Mineral Y también hay Yuya Así que mientras Cocinamos el pollo Voy a hacer acá Nuestro casquito de hierro Para protegernos Vamos a hacernos también Por si acaso Nuestro pecho Nuestro pantalón Y nuestras botas de ranchero Ahí está Acá nada se desperdicie Minecraft, huevón Yo no desperdicio nada Ok, vamos a A poner esto acá Vamos a esperar acá, ¿no? Mientras este es de noche De pasada Así que no va a convenir Que andas un rato acá Aunque debería botar Las armaduras estas Ya Debería botarlas ya A ver A ver Ahí, véndanlas Acá es con opus Acá es con opus Acá es con opus Ahí Ya no sirve Y aparte Sería mala suerte Que justo atrás mío Aparezca un creeper, huevón Pero no No va a aparecer Ningún creeper No somos No tenemos tan Tan mala suerte Ok, vamos a cocinar esto Acá nada se desperdicia, huevón Acá nada se desperdicia Y como ves El tiempo pasa rapidito Minecraft Esta huevada A ver Tengo pollo Huesito No encuentro ningún perro Las flechas Que van a ser importantes No sé qué hago Con arena Vaginal acá Afuera Una oveja Marrón A ver Me llevo mi Yuya Y vamos A ver Creo que no hay nada más Por aquí Creo que Tenemos que esperar A que se haga de noche De nuevo Pero no hay muchos animales Me hizo gustar Encontrar animales Para poder matarlos Vamos a correr Pero igual Voy a tener que regresar A la casa Porque se me acaba la comida Apenas me quede Una chuleta Voy a tener que ir A la casa Y comer Aunque no debería Quedarme acá Debería mudarme Pero creo que Minecraft No te mueres de hambre ¿No? O sí ¿Alguien se ha muerto De hambre en Minecraft? Creo que te quedas Con un corazón Nomás Nada más Pero bueno Vamos a ver Que se haga de noche Sí señor gato Que se haga de noche Y tú no mandas gato Mande ya Porque yo estoy jugando Y tú estás Allí Llorando Porque tu castillo Cada vez se hace Más y más y más mierda Pero está bien Es común en los gatos Los gatos han nacido Para eso Para destruir Para haceros la vida Imposible ¿Y por qué carajo Van a mensajes Si no los leo Por PlayStation 3 Dios Que loop A ver Vamos a darle Vamos a ver Es una vaca Huevón Si es una vaca Soy feliz Me puede servir No tengo otra espada Ah sí Tengo más espadas Bien Puta Pobre vaca A mí me da pena Matar vacas Me da pena Lo siento vaca Pero eras tú O el partner A ver Véngale No hay más animales Por acá Que quieran un poco De amor De cariño Con mi espada No, no hay No hay No hay Yo quiero que se haga De noche Carajo Que se haga de noche Tengo una chuleta Ahí extra Pero me pregunto Si me podré comer La chuleta cruda Creo que no ¿No? Creo que no ¿Te imaginas Que en Minecraft Te enfermes? Aparte Bueno Yo sé que te Te intoxicas ¿No? Te envenenas Con Con la sangre Con la carne De zombie Pero te imaginas Que Que te enfermes De la gripe Sería chévere Y que tengas Que buscar hierbas Eso sería Superprobo Y los zombies Y los zombies Los zombies Idiotas Men Voy a pagar eso No aparecen Los mongolos Vean Y yo me había ido Hay una vaca Lo siento Bueno Al fin y al cabo Creo que no voy a tener Que irme a mi casa Si sigo contando animales Hay pollos No Voy a matar a todos No Creo que no voy a irme A la casa Creo que me voy a dedicar A buscar los Endermans Con todas las vacas Que he encontrado acá Ay lo siento Lo siento Puta madre No me gusta matar animales Yo prefiero matar humanos Que animales Aunque no lo creen Soy bien Bien sangre fría Soy una mierda Como diría un amigo mío En serio A ver Ok vamos a A poner acá Es que estoy acostumbrado Más a ver este Personas humanas muertas Que animales Pues a mi me da pena Ver animales Muriéndose Si suena estúpido Pero es cierto Me da pena Ver animales Me da ganas de llorar Si lo sé Sé que es gay Pero Si hay gente Que le da miedo O le da cosita Ver este animal O animales Pero bueno A mi me da miedo No que me da miedo A mi me da pena Huevo No yo no puedo ver Perritos Ni gatitos Pero los cerdos Está bien Los cerdos son ricos En el estómago Nos gusta el jamón A todos Lo siento Cerdo Pero Tengo que matarte Ok voy a seguir avanzando Ahorita que me da hambre Y como ven el corazón Está bajando Y tengo que cocinar Acá Tengo un pollo Acá Listo Voy a comer pollo Tengo Bastante carne Creo que puedo aguantar Acá Mientras tenga El mineral que tengo Voy a poder aguantar Se va a hacer de noche Y en ese momento No aparecen los endermans Carajo Yo quiero que sea de noche Y me hubiera puesto Una señal En donde había dejado Mi horno ¿No? Mira Mira que encontré acá Hablando Vamos a cocinar acá Ponemos la yuya Vamos a poner el pollo Está de suerte Yo no te voy a matar Oveja Que se cocine Que se cocine Ok perfecto Ahí está cocinado Ahora vamos a meter Las chuletas Bueno la ternera Y ya va a empezar A hacerse de noche Tiempo suficiente Para prepararme Y buscar más endermans Creo que debería grabarlo Por si acaso Ustedes nunca saben Que estás acá cocinando Y placa Parece un creeper Y no Te cagas Hoy día va a ser Cazando endermans Con tuxativa Voy a crear otra espada Por si acaso Por si me pierdo Tengo un montón de De este De minerales Eso es lo bueno Creo que cuando me fui Al mundo del ender A buscar este Lo del Ay carajo Si al mundo del ender Después no 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 me fui Bueno cuando fui Al portal Ahí encontré Bastante mineral Bastante Bastante Ya no soy pobre Ya tengo Ramitas de hierro Aunque podría Hacerlo de oro Pero el oro Es una porquería A ver Vamos a meter Esto acá Ok Ahí dice que Está completamente De noche Vamos Cocínate Ok vamos Rápido Rápido Aparecen Cocinas Industriales Que se demoran Como 30 horas Para cocinar Un puto huevo A ver Apurate Pe querido Que queremos Comer El bife La milanesa Boleudo A ver Vamos a dejarla De cerdo Cocinándose acá Y vamos Vámonos acá A ver Vamos a guardarlo Por si acaso Ustedes saben Como son los creepers Minecon 2013 Tuvo lugar En Orlando Florida Estados Unidos Ok Vamos a seguir acá Buscando Endermans Para todos ustedes Ok vamos a ver Ok vamos a buscar Ahí a Endermans Tiene que haber por acá Ya no voy a matar Muchas arañas Voy a dedicar A los Endermans Vamos Aparezcan putos A los Endermans ¿Dónde están? Si señor gato Yo sé Yo sé Yo sé Que te desespera Cuando es de noche Para mucha gente Le gusta la noche Les encanta Hijos de la noche Ay carajo Mientras nos parezca Un creeper Todo bien Mira 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 esto Los putos Ay no jodas Men A la verga No 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 Vámonos Pero corre Ok vámonos No encuentro Ningún Enderman Dame tu energía Ok Nada Esta flecha Hasta a mí me dolió Vamos a ver El caza Endermans No 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 Si es de noche Deberían aparecer Deberían aparecer rápido Escucho Escucho Me da miedo Los creepers Porque estás golpeando Y aparecen Por atrás Y escuchan Y explotan Los putos ¿Dónde están ¿Dónde están los Endermans? ¿Dónde están los Endermans? Ok Tengo que comer Tengo que comer Comete esta P Ok No 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 hay nada No hay ningún Enderman ¿Cómo ven? Aquí los creepers Que están ahí Esta es mi última noche Y tienen que estar por acá Oh Me están disparando ya Bueno Vamos a buscar allá Deberían estar por aquí Lo único que encontrar animales En el día Falta como cuatro más Cuatro este Perlas Y ya estoy listo Negro Oh 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 No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay ay No se pasen Huevón Ok Necesito buscar Endermans Soy el cazador De Endermans No jodas Oh ya vi uno Con la música Esta baladita ¿No? Triste ¿No? Aquí está Hay uno Ok voy a tener que matar A estos huevones primero Para que no me estén jodiendo Lo bueno es que se hagan experiencia Hay bastante Ay no jodas Aguanta Ok Ah Pensé que era un creeper huevón Estoy traumado con los creeper huevón No sabes la No No ¿Qué pedo contigo? Muérete idiota Ok Ok No jodas huevón Agh Muérete idiota A ver Sale Enderman Ya lo perdí Puta madre Ahí está Ahí está No lo veas No lo veas No lo veas Recupérate Recupérate Ahí está el puto Ahí está Ahí está Recupérate Tú recupérate Tú recupérate Tú recupérate Tú recupérate Tú recupérate Necesito comida Ahí está Yo encontré uno acá Huevón Pero vean Cómo me dejaron Las calaveras Huevón Vamos Vamos Son como cerdos Estas cosas Ok Tenemos que buscar Cuatro Perlas más Y hacemos Esta guada acá Miren Dame tu perla Dame tu perla No me dio perla Fuck No me dio su perla No me dio su tesorito No me dio su tesorito Ok Al menos aguantamos Ok Se recupera Voy a correr Voy a correr Voy a correr Me habían dicho Que es al azar Los Enderman Te dan perlas Al azar Ok Estaba más Enviciante Huevón A su madre Y lo es Necesito uno más ¿Ella hay uno? Ok Hay uno Perfecto Ok Tengo que matar A los idiotas Estos primero Para que no te jodan Ok Tengo que tumbarme A la calavera Que está allá Porque es la que Más va a joder Créeme ¿Ves lo que digo? Ah y aparte El zombie también Ya me dio hambre Puta madre No veas al Enderman Porque te mueres Según fuentes Peruanas Bolivianas Ok Se fue el puto Lo vi ¿Dónde está? 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 Ah Ah Hijo de perra ¿Dónde estás? Ah Mira Dame tu ojo Dame tu ojo No me dio el ojo Puta madre No me dio su ojo Vale Seguir buscando Yo sé que voy a encontrar a más Ah Fuck Mira toda la experiencia que tengo Huevón Pues te da poquito ya eh No te da mucho Necesito buscar más Endermans Ya se va a hacer de día Necesito uno más He encontrado Endermans Pero no encuentro las perlas Huevón Ah Ya se va a hacer de día No jodas De verdad Ya se va a hacer de día Ay Ya se va a hacer de día Corre Forrest Corre No creo que ya no llegamos No Creo que ya no ya Una Endermans Creo que ya había uno No No Ya no voy a encontrar a nadie Ya todos se salvaron Encontré como cuatro Pero Solamente uno o dos Creo que me dieron perlas Y los demás no me dieron nada Más que Una metida de dedo en el culo Pero Bueno vamos a dejarlo esto hasta acá Ah la mierda Más de media hora Así que voy a dejar esto hasta acá Dejen su me gusta para más Para el streaming de Minecraft Pernosamente no puedo hacer casi nada más que buscar los Endermans Ya que sería lo más difícil Pero después ya me dedicaría a terminar mi casa e irme al infierno Y hacer muchas cosas locas Así que gente me despido Fiduxa Live favoritos para más Y nos veremos hasta la próxima Saludos Para más Minecraft Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!